Efectivamente, dentro del plan anual que tenemos en el Comité Departamental de INEFOB, hemos estado llamando a varios cursos, algunos de ellos están abiertos, las inscripciones hacen tiempo, aparecieron nuevos, por lo tanto en esta dinámica es importante referir que hay cursos para gente que está en el sector turismo, por ejemplo, en idioma, inglés y portugués, online, esto se puede vincular directamente a través de la página de INEFOB, o nosotros podemos ofrecerles el vínculo, el link. También para el sector turismo tenemos abierto el llamado para recepcionistas de hotel y otros vinculados al sector que son bien importantes, por ejemplo, guía, bacano de turismo, mucama y bartender, esto lo tenemos que ir perfeccionando con el sector, es importante que no solamente el interesado particular manifieste su atracción por el tema, sino que el empresario que está detrás del trabajador esté también afín a que esta capacitación se dicte de la mejor manera. Por otra parte, en el sector comercio, que es bien importante para Rivera, y en función del acuerdo que se hizo entre INEFOB y SENAC, hay un paquete de cursos vinculados a la atención al cliente, al liderazgo, a la gestión empresarial, a la informática básica, que también forman parte de un sistema de formación de recursos humanos que va a generar una mejora en la actividad comercial del territorio. Hay otras ofertas que estamos teniendo posibilidades de incorporar, un curso para choferes de camión, que se haría para Tahuarembó y Rivera, conjuntamente, y todo lo que tiene que ver con el sector forestal, está en carpeta para ser llamado. Pero lo importante de todo esto es que en la agencia estamos recibiendo permanentemente y estamos dispuestos para ello, toda la demanda que la población entienda debe ser expresada para capacitación y para formación. Por más que no esté hoy el curso específico que la gente esté demandando, como nos está pasando, es importante registrar esa demanda porque en algún momento eso va a generar un producto que es la oferta de un curso en particular. Y dos cursos que están a punto de empezar, que son Tizanería, Auxiliar de Servicio y Tizanería, que se va a dictar por la ECA PLEMU, que ya dictó un curso con eficiencia. Este viernes se habrá una reunión a los efectos de informar de cómo se organizarían esos dos paquetes, son dos grupos de 25 personas que están a punto de comenzar ese curso. Gracias. 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 Gracias.